Estaba, o sea, que te está genial Vene tú a mí, me besas, pasas, cielo Para contigo, bebé, ay, yo te lo quiero Para contigo, soy así, yo te lo quiero Me besas y me depasas, hasta el cielo ¡Vive! Este lugar, este lugar Especial, especial No digo lo que quisiera, estaba Este lugar, este lugar Es�� con nuestros pensados Y me voy mediendo ¡O representativeso, unrucán! Me voy enamorando Me voy enamorando Oh 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 oh, me voy enamorando Oh 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 oh, me voy enamorando Oh 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 oh, me voy enamorando Más me voy haciendo, oh 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 inbloqueaciones que me alcetas Oh oh, oh oh oh, dime a quién más a su riqueza, pero las hijas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.